Se viene otra vez a Montevideo Analia Puentes. Se viene a Montevideo, es una forma de decirlo, porque va a estar haciendo su nueva obra. Pero en realidad ella se vino para charlar con nosotros aquí en Epa. Es un gustazo tenerte por acá, Analia. Simplemente quiero decir que te quiero mucho, porque has sido la productora del programa de radio durante años. Y un día renunciaste para dedicarte a esto. Y te está yendo genial. ¿Cómo andás? ¿Me seguís queriendo? Sí, te sigo queriendo. Estaba como loco con tu llegada y con que fueras nuestra entrevista. ¿Cómo loco estás? Analia se fue hace mucho tiempo a vivir a Barcelona. Contá un poco cómo caíste en Barcelona y cómo volvís ahora al Teatro Solís. Ya viniste antes a hacer María Antonieta y la venís para hacer la vida de George Shant, de quien vamos a hablar ahora. Exacto. Sí, yo me fui hace 10 años, en el 2014. Y eso, estaba trabajando en La Cuchara, ahí en Emisora del Sur. Y en el mismo tiempo que trabajaba en La Cuchara, estaba haciendo un Work in Progress con las Pura del FAUS. Que vos hasta los habías ido a ver, no sé qué, la típica que a todos nos pasó. Sí, sí. ¿Cómo fue que terminaste haciendo ese taller? Lo que pasa es que quedé seleccionada. Éramos 20 artistas de diferentes disciplinas y quedé seleccionada. Entonces, hicimos un intensivo de, bueno, tres semanas, ocho horas por día. Me acuerdo que iba a la radio a grabar a la noche. Bueno, les pedía horas libres, por favor. Bueno, fue ahí una ayuda entre todos. Y cuando terminó ese Work in Progress, que hicimos una presentación en el Latu, en el pabellón del Latu, ahí algo se me abrió, me partió la cabeza y ellos se fueron y yo les mandé un mail diciéndoles que quería seguir trabajando con ellos. Y me respondieron. Entonces, bueno, todo fluyó. Que sí, que vayas. Que sí. Aparte, querían en ese momento escribir un libro. Y yo como hacía comunicación, también les interesaba. Bueno, todo se fue dando. Yo tenía las condiciones para irme, aunque tenía acá todo armado. Mi vida, mi, bueno, ¿no? Mi pareja, todo armadito. Y nada, y dejé todo y me fui. Y me fui sin papeles también. Me fui a probar y a ver. Y de ahí ya no me volví. O sea, no era que tenías un contrato de trabajo que te esperaban y nada. O sea, te decían que estaban interesados en vos. Todo bien. Sí, sí. Pero bueno, anda. Sí, justo lo que pasa que era el momento en que los directores de la FURA se juntaban después de 20 años porque ellos trabajaban cada uno por separado por sus temas y sus diferencias. Y era la primera vez que se juntaban después de 20 años. Hacía un espectáculo en el castillo de Montjuic en el marco de un festival, el Festival Greco. Entonces necesitaba Jürgen, que era mi director, un asistente porque él también tenía una discapacidad para ayudar. Entonces me dijo, perfecto, si vienes, perfecto. Y bueno, fui un poco de intercambio, o sea, como jugármela, ¿no? Y después de ahí ya me metí con el teatro de lleno. ¿Cómo fue el paso siguiente? ¿Cómo fue el paso siguiente de estar en la FURA y empezar a buscar un lugar dentro del mundo del teatro en Barcelona? Mirá, cuando terminé ese trabajo, que fueron cuatro meses de estar ahí a full, también se mitificaron algunas cosas, ¿no? O sea, esto de la FURA es como que te vas al Cirque du Soleil y después entrás al Cirque du Soleil y bueno, y hay muchas cosas adentro que van contigo y otras que no. Entonces yo decidí también seguir mi camino. Y me fui a un festival en un bosque en la naturaleza que hacía una escuela de teatro de Barcelona. Y en ese festival conocí a la que es actualmente mi directora y al dramaturgo. Entonces como que de ahí me inscribí en la escuela de teatro, hice tres años de teatro en esa escuela, después me fui formando con diferentes profesores de allá y el trabajo final de esa escuela fue María Antonieta. Claro. Que yo la largué y seguí trabajando con ella con mucha constancia, insistencia, que esto tiene que salir y bueno. Y con la que giraste un montón. Sí, sí, sí. Con la que viniste antes también acá. Sí, ya vine dos veces. En el festival de unipersonales en la UO Balso y después en ellas en la del Mira en el 2019 creo que fue. Por ahí. Con Antonieta, sí. Antonieta fue la primera obra en la que vos realmente desarrollaste casi todo. O sea, la actuás, la escribiste, hiciste la co-dramaturgia. Sí. ¿Es como el lanzamiento? ¿Fue como la plataforma? Sí, yo creo que sí. Porque yo antes acá, digamos que mi trabajo y mi profesión, todo era la producción periodística y la danza y el teatro eran mi gran hobby, ¿no? Claro. Que estaba escondidito ahí, así, a punto de querer salir a expandirse y a brillar, ¿no? Sí, uno te escucha y tiene la sensación, yo siempre tengo como una imagen en la cabeza que es cuando, no sé, una botella de, no sé, de agua con gas o de refresco que agitas, agitas, agitas. Entonces cuando la tapita sale, es como... Exacto. Tal vez salís con todo. Sí, sí. Y Antonieta fue un poco eso. Porque es tan... Bueno, vos que la viste, Fer, tiene teatro físico, es muy carnal, hago un desnudo que nunca me había desnudado en escena, toda la obra es un desnudo. Entonces es muy jugada. Entonces me fui como para el otro lado, ¿no? Sí, sí, sí. Después de eso, todo va a ser... O para empezar, era muchísimo. Sí, sí, sí. Después de eso, cualquier papel. O más que cuántas funciones, ¿cuánto tiempo giraste con María Antonieta antes de sentarte a pensar George Sand? Fue, sí, desde el 2017, que estrenamos en el Teatre Versus y después en el Teatre Gaudí de Barcelona. Y no he parado, en realidad. Porque ahora hace poco hicimos una María Antonieta. Después de dos años, porque fui mamá, hice un parón de un par de años con Antonieta. Y ahora... Y podés seguir, porque bueno, en la medida que funcione, que guste, que te sientas cómoda. Sí, y es grande. Y lo que tiene es que es teatro vivo. Entonces vos la podés ver, no sé, esto es lo que, por lo menos lo que recibo y lo que me gusta del teatro, que cada día es distinto, ¿no? Es una magia. Porque si estás presente, un teléfono que te suene en el público ya te puede llegar a cambiar el guión si estás abierto a eso y si tu trabajo se abre a esto, ¿no? ¿Y cómo pasás de María Antonieta a George Sand? A eso, a eso quería decir. Porque son mujeres muy poderosas, mujeres muy carnales, decías vos, muy apasionadas. La historia de vida de ella, cuyo nombre no me acuerdo de memoria exactamente, es un nombre original, pero... Pero diferentes. Sí. Claro, claro, ese es su nombre artístico, era George Sand. Sí, George Sand, es Aurore Dupin. Ahí va, Aurore Dupin, que además era condesa o varonesa. Sí, sí, tenía su mamá, era campesina y la parte del padre sí que era de mucho dinero. ¿Cómo fuiste a hablar con ese personaje o con esa historia? Primero que Antonieta me dio esto de animarme a estar yo sola en escena y a trabajar un personaje, bueno, no uno porque dentro de ella hay varios personajes. Mis abuelos son de Valdemosa, que es un pueblo en Mallorca, y George Sand y Frédéric Jopin, que Jopin fue amante y compañero de George Sand durante muchos años, estuvieron un invierno, ella tiene un libro que se llama Un invierno Mallorca, y estuvieron un invierno en ese monasterio. Entonces yo como que mamé eso, porque cada vez que iba a Valdemosa, el turismo pasa por ahí, por la historia de ella y por la historia de él, y ahí está el piano donde supuestamente tocó Jopin, está la habitación con un montón de cosas, el peine de George Sand, los dibujos de su hijo, bueno, hay todo un museo ahí. Entonces ahí fue que surgió para mí la idea, bueno, voy a ser esta mujer. Que ella cautivó el personaje. Sí, que también es un personaje que como María Antonieta aclama o reclama la libertad en un punto, la libertad de ser lo que ella quiere ser, de hacer lo que ella vino a hacer a esta vida que es escribir, y para eso tuvo que pasar mil barreras, vestirse de hombre, cambiarse el nombre a un masculino, bueno, muy criticada porque en su época ya fumaba, estaba separada, tuvo muchos amantes. Entonces yo creo que tienen en común, y con la próxima creación que ya la tengo ahí, que es otra mujer muy poderosa, también tienen en común esta valentía y esta fuerza de luchar por los derechos de cada uno. En este caso mujeres, porque la época las agarró en un momento que pareciera que nacieron en la época equivocada. Claro, quizás desde lo individual, pero en definitiva todo se vuelve colectivo, ¿no? Exacto. O sea, de repente no había una idea, un movimiento de cambiar la sociedad, sino partía de, bueno, de una necesidad humana, de vida. Claro, de que necesito otro tipo de vida, claro, y ahí se genera más. Por eso el nombre es, George Sam, mi vida es la vuestra, ¿no? Que ella misma lo dice, ¿no? Sí. Mi vida es la vuestra porque seguramente algo te va a tocar porque algo habrás vivido similar, ¿no? Porque habla de una humanidad. Y en esta obra, en este personaje, ¿por dónde transita? Digo, porque como decís vos, es un personaje muy rico, tiene años de vida, hijos, amantes, esposos. ¿Dónde la situamos en la obra? Mira, ella, nosotros nos basamos en una autobiografía. Por suerte había este documento que ella con 40 y algo de años lo escribió. Entonces, ella cuenta mucho de su historia. Y entonces, lo que intentamos hacer es, primero, contar un poco de dónde viene. O sea, que para conocerla a ella, para acercar al público también, ¿no? Cuando vos conocés más a un personaje, es más curiosidad de saber cómo sigue esa historia, ¿no? Entonces, es un poco eso. Habla de sus amantes, porque fueron muy importantes. Ese poeta de Musette, Chopin, su ex marido, que también, bueno, la machacó un montón y no la dejaba hacer, ¿no? Entonces, yo transito por estos personajes también. No solo estoy en George Sand, sino que también me voy a ellos y los vivo y los encarno. Entonces, pasa un poco por eso y más que nada habla de su inspiración y de su lucha por lo que ama, ¿no? Que es la escritura y el recorrido que hizo para realmente escribir más de 100 publicaciones. Un montón. Te basaste en esa obra y ¿cómo se hace la dramaturgia, la co-dramaturgia de una obra de este tipo? Porque, bueno, tampoco, digamos, hay un tiempo acotado de atención del espectador, hay un tiempo físico también acotado de creación. Sí. ¿Cómo fuiste tirando páginas de todo lo que había escrito? Sí, fue curioso porque, bueno, nos llevó muchos meses. Primero es leer, 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 leer. Y después de esa lectura, cada uno, Camilo Zafora, que es el dramaturgo, y yo, escribíamos por dónde eso, ¿no? La línea que íbamos a tocar. Y después de eso, es que el texto es antiguo, es una escritura del 1800. Y llevarlo a un teatro fue muy difícil. ¿Qué hicieron ahí respecto a eso? Lo que yo hacía era, iba ensayando y iba sacando ese texto. Y las cosas que veíamos que no resonaban o que no eran, porque también lo que ella habla es muy actual, es muy contemporáneo. Por más que pasaron 220 años de su nacimiento, todo lo que dice es muy contemporáneo. Entonces era cómo hacerlo propio, ¿no? Y ese es el desafío actoral o de dramaturgia, de poder hablar y que te llegue, ¿no? Que no sea que estás hablando de, no sé, ¿no? Son los otros. Sí, claro. Algo lejano. Recién estaba Mariana, ¿no? Que va a estar con Carmen Pee en escena. También estamos hablando de actuación y de música en vivo ahora. ¿Cómo se arma esa otra parte? Y eso fue bonito porque en un principio con la directora, ella estaba un poco que no sabía si poner música y yo estaba así. Iba a eso porque quería que estuviese Chopin, quería que estuviese la música de Chopin. Claro. Y fue lindo cómo se fue ensamblando la música con el teatro, porque no es toco y yo hablo, no, no. Era cómo hacerlo juntas, ¿no? Entonces es un diálogo al final, en la literatura, en la música, en el teatro y bueno, y eso hace como una escena muy poética. Que además tiene como... Lo estoy imaginando y además la música de Chopin que es realmente... Y tiene como una historia de amor y desamor muy fuerte que a veces cuando conoces la música de Chopin, a partir de algunas historias como la de George Sand, podés empezar a entender un poco más también su pasión, digamos, ¿no? Sacarlo del piano o ponerlo en el piano con otro contenido. Con un contexto, ¿no? De imaginarse situaciones, de saber situaciones. Sí, sí. Ahí cuando lo hicimos en el monasterio, en que estaban los corredores que habían estado ellos, ¿no? Entonces yo ahí sentí, bueno, esta sensación de Chopin adentro de ese monasterio tocando sin parar, ¿no? Y todavía que era un... Él tenía muchas enfermedades, ¿no? Entonces siempre estaba con los pulmones o con el tema de tuberculosis. Sí, con alguna chaca de salud. Bueno, entonces me lo imaginaba y por los cuentos que cuenta George Sand de él también, ¿no? Que fue muy madre, muy cuidadora, me imaginaba la escena, ¿no? Y ella también fue un apoyo muy grande para él. Y Chopin ahí en Mallorca fue donde compuso sus mejores preludios. Sí, y además ella no pudo compartir, o no la dejaron compartir con él sus últimos momentos, ¿no? No, no. Ella no... O sea, sí, se separaron. Se separaron y cuando ella quiso volver en el final de la vida de Chopin no tuvo la oportunidad. Sí, sí, sí. Que también es una historia terrible. Claro, y es que ella fue muy criticada, fue muy criticada. Con todos sus amantes tuvo historias y ahí en el teatro lo cuenta también con Demuset unas cartas que son desgarradoras, ¿no? De esto de cuando alguien te parte el corazón y no hay arreglo. Muy apasionada, ¿no? Muy apasionada. Muy, muy. Y en esa pasión a más y sufrís y odiás y qué sé yo, y un montón de... Y hablando de pasión, ¿cómo te apasiona estar de vuelta en Montevideo? Claro, volver acá. Sí. ¿Te apasiona? Sí. Porque él ya lo está dando por sentado. Sí, bueno. Sí, sí. Me apasiona y me abruma porque vengo en tan poco tiempo. Breve. ¿No? Y esto, y los ensayos y encontrarme con un montón de amigas, de amigos, de gente, de, bueno, esto, ¿no? Contigo, con familia. Entonces es como que querés hacer todo y en el momento de entrar a escena es muy emotivo. Es como que hay una carga mayor, ¿no? De estar en Barcelona en un teatro X, ¿no? Entonces... Es muy loco, ¿no? Porque podés hacer esta obra en el monasterio donde está toda la carga que tiene que ver con el lugar y hacerla acá donde está toda la carga que tiene que ver con tu historia y con el público. Sí, sí, sí. Son cargas diferentes e intensas. Verla y ver también eso de ahora, ¿no? De estar de otro lugar, ¿no? Que yo antes iba y cubría esas notas. Y ahora esto, ¿no? Hacemos una entrevista y mirá qué bonito, ¿no? Y poner una productora que te produzca las entrevistas, pero al revés. Sí. Como entrevistada. Sí, sí. Sí, es muy emotivo, es muy emotivo. Bueno, repasemos entonces. Sí. Uno, dos, tres de marzo. Sí. Sí, uno, tres de marzo. En la sala de Miragustini. Entradas. Y las entradas en el cantel y en la boletería del teatro. ¿Horario? Es a las 20 horas. A las 20 horas. A las 20 horas. Perfecto. Sí. Ahí estaremos, seguro. Ahí estaremos, sí, sin duda. Ahí estaremos, seguro. Muchas ganas de grabar esta obra. Sí, sí, es eso también, ¿no? Fue, bueno, la pianista viene, catalana y viene. Entonces, bueno, juntamos fuerza para hacer tres funciones maravillosas, ojalá. Muchísimas gracias, entonces, en este breve tiempo que estás acá en Montevideo, en tu ciudad también, gracias por venir. Gracias a los dos. Gracias, querida. Gracias.